Las grandes hazañas no siempre comienzan con victoria, pero sí con un propósito. Y hace un año nos prometimos algo. Este será por muchos motivos un año inolvidable. Hemos sentido vuestro apoyo por toda la geografía. Desde el desierto hasta las costas más escarpadas. Un año en el que nos acordamos de conocidos que ya no están. Y nos sentimos orgullosos de muchos valientes que no conocemos. Un año para llegar con más fuerza a lo más alto. Para demostrar de qué somos capaces. Esto es lo que ocurre cuando toda una provincia se une con una causa. Huesca no regla. Volvemos a Primera División.